Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Somigolf, estamos desde Fortnite para traerles las misiones de Luke y Chewbacca del evento de Star Wars. Esta vez ha de decir que he renegado bastante con las misiones, pero se las traigo para que tengan una mini guía rápida de cómo completarlas. Espero que les guste este tipo de contenido y lo apoyen con su manito arriba. Nos vemos dentro de un par de días para la siguiente tanda de misiones de Star Wars. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol!